No, no, no. Estoy... estoy solo. Es que estoy comiendo. Pero, vamos, sígueme contando de Salvi. Bueno, me parece muy sospechoso porque siempre vine, aunque no esté Luciana. Y me busca conversación, me mete letra. Bueno, Raúl, pero es lógico que quiera conocer a su suegro, ¿no? Yo creo que va más allá de eso. ¿Has escuchado que los españoles solo pueden ser tres cosas? Raúl, ese es un chiste muy viejo, ¿sí? Papita. Bueno, y este Salvi no es ni cura ni torero, entonces... Hola, papi. Hola, Lucianito. Mira, justo estoy hablando con Miguel Inácio. Salúdalo. Hola, tío. Yo creo que está con alguien, ¿no? No, estoy solo. Estoy solo. Es mi propia mano, ¿ves? Se ve diferente. Ah, sí. Es que... Tomé un medicamento que me cayó mal. Se me hinchó la mano. Pero es mi mano. A ver, saluda mano. Mira, ¿ves? Hola, Raúl. Hola, Lucianita. Ya ves. ¿Qué chuscos estos cojines en forma de corazón? Ah, poor taste. ¿Por qué se demorará tanto el joven Mikey? Es obvio que no quiere regresar a esta casa. Como lo invadieron. Oh, indeed. Ah, no. ¡Esto ya es demasiado! ¡Largo de mi casa! Oh, God, ¿qué tal? Yo la blindo. ¡Excuso! ¡Cállate quieta ahí! ¡Mike! ¡Qué bueno que llegaste, Mike! ¿Se puede saber qué está pasando aquí? ¡Dile que se vaya! Acabo de recordar que tengo un papel importantísimo en la oficina que tengo que recoger. Y bueno, nada, nos vemos mañana, ¿sí? ¡Mike! ¿Alguien me llamó? Tu noviecita se puso insolente conmigo. Y pretende que devuelva tus llaves para que no venga a visitarte nunca más. Bueno, creo que mejor nos vamos acomodando porque tal parece que vamos a pasar la noche aquí. Ah, no, tú te quedarás porque yo voy a salir de aquí. ¿Ah, sí? Ah, ¿vas a pasar por los barrotes? Genial, de paso me traes un cafecito. Ah, graciosita estás. No, a mí no me hace ninguna gracia estar aquí. ¿Sabes qué una vez me detuvieron? Cuando estaba en el colegio. Ay, Santa Charito, me olvidaba. ¿Y por qué te detuvieron? Por faltar a clases. Ah, gran cosa. La vez es que yo me tiro a la pera. Sí, pero justo pasa la monja y me ve en pleno mirador de Machuay. ¿Y no sabes con quién? Con Carlos. Enamoradito, enamoradito. ¡Qué buena! Los ampallaron ahí revolcados entre el pasto, chapando. ¿Perdón? Su chapetez, pues, con lenguaje. Ah, no, por Dios. Éramos unos niños, reina. ¿Y qué tiene que ver eso? Mejor, pues. Qué buena. Yo sabía, yo sabía que el doctorcito tenía su recorrido, ¿ah? Además, así todo planquiñoso, ojiverde. La verdad, he hecho linda en Ayacucho. Todas morían por él. Yo mala casera. ¿Qué? Ahora caigo. ¿Qué pasa? ¿No será que tú te casaste con el platanazo porque te hace recortar al Carlos Cabrera? ¡Ay, por Dios, reina! ¡No! Si son del mismo pimento, son igualitos. ¡Sí! Ahí está. ¡Ay, son igual! Yo los veo 20 y 20. Mike, ya hemos hablado de esto. Mira, Fernanda, yo... ¿Cómo voy a hacer para traerte los muffins que tanto te encantan si no puedo entrar a tu departamento? ¿Muffins? ¡Ay! Almonds con bananas. Fernanda, tienes que probarlos. Son la cosa más espe... El ojo. Madre, lo siento, pero... necesito las llaves del departamento. ¡Oh, Dios mío! ¡Mike! Tienes que comprender, madre. Ya no vivo solo, entiende, por favor. Perdóname, Mikey, pero... no puedo creer que esta muchachita te haya lavado el cerebro de esa manera. No cometa el peor error de su vida, joven Mikey. Mike, ¿vas a permitir que me hablen así? Fernanda... ¡Shh! Ya se van. Ya se van. ¿Me estás echando de tu casa? No, mami, no. Te estoy pidiendo simplemente que cuando vayas a venir me avises, nada más. Es eso. Ya no voy a venir. ¡Ay! ¡Qué pena! ¡Shh! ¿Qué tal? ¿Y es Mrs. Miller? Dile a este joven... que puede tomar las llaves de su departamento. Tome, joven. Madre... ¡Shh! No digas nada, mejor. Ya entendí. Soy yo la que sobra en tu vida, Mikey. ¡Paso! ¡Qué dramón! ¡Shh! ¡Siga! ¡Siga, señora, haciendo su show! ¡Que Mike no le cree! ¡Sí! 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 ¡Por fin! ¡Por fin en nuestro departamento! ¡Anita Miller se fue! ¡Anita Miller se fue! ¡Ay, mi amor! ¡Qué pena! Se llevaron hasta los muffins. Papi, yo creo que no estás solo. Pero claro que sí, si esas son manos de hombre. Sí, estoy solo. Bueno, Raúl, anda, diviértete. Ándate a Pamplona, a los San Fermines, ¿sí? Sí, tienes razón. Bueno, chao, tío. Chao, Lucianita. Chao, Raúl. ¡Ya! Te dije que estaba con una chica. Eso no es una chica, eso es un king-size. No, no, es una masajista, sino que se ve así por el lente del gran angular de la cámara, de la laptop. Bueno, Raúl, chao, hasta pronto. Ay, perdón, jefecito. No te preocupes. Gracias por la sopa. Gracias por ver el video.